Bueno, míster, ¿qué valoración haría? Un primer tiempo muy bueno del portugués, ¿no? Sí. Mira, yo creo que en el primer tiempo... Lo primero, vaya por delante, que tenemos que competir como se merece el Melilla. La Unión Deportiva de Melilla necesita un rival que, aunque esté defendido, compita al máximo. Eso es lo que se merece este equipo con esta tradición y este pozo en la categoría. Eso, que vaya por delante. Después, en la primera parte hemos estado muy bien, hemos estado muy asentados, hemos estado fluidos, hemos estado intensos y ganando duelos defensivos. Quizás nos ha faltado el darle un poco más de margen a ese 0-1, con dos o tres llegadas por banda, tal, para, digamos, que no se metiesen en el partido con el gol que puede llegar en cualquier momento. ¿Qué creo que ha sido? Eso, una jugada puntual, algo que nos está pasando mucho. Quizás bajamos un poco a nivel de intensidad cuando pasan los minutos. Es cierto que entre la humedad de aquí, el calor y demás, pues eso hace mella. Pero a raíz del gol y, bueno, hemos perdido un poco esa intensidad y ese buen hacer que estábamos al principio. Se nos ha hecho el partido un poco largo, quizás, en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un equipo y un lugar intenso, donde siempre ha sido intenso y donde hay que ganar los partidos hasta el final, ¿no? Siempre están vivos. Así que enhorabuena a la Unión Deportiva de Melilla y enhorabuena a mis jugadores porque en esta situación pueden caer en esa decadencia, en ese pasotismo que ni le hace bien al rival ni nos hace bien a nosotros. Ese es un poco el resumen. Jaime, por un tal, también, en el tema del partidazo de Jaime, ¿no? Sí, Jaime, ha estado bien. Lo firmamos para poner en valor su velocidad y eso es lo que ha hecho, ¿no? A medida que interprete mejor las situaciones de romper al espacio, mejor jugará, porque esa es su virtud, ¿no? Los jugadores, sobre todo cuando son jóvenes, tienen que ir aprendiendo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Intentar explotar al máximo que se den en el contexto del juego y se den sus virtudes e intentar que se quiten sus defectos. Entonces, él no es que sea un tronco con los pies, pero tiene una virtud por encima de todo que es la velocidad. Se ha visto en los primeros minutos, se ve en cada momento que está esa situación. Es un chaval joven, tiene proyección y de lo que traímos en diciembre, pues ha dado el rendimiento que esperábamos. Y también, por terminar, Limón, ¿qué has venido en una serie de inicio? Pues mira, porque queríamos tener una posibilidad, entendía que la velocidad la íbamos a encontrar con Jaime, entonces necesitábamos a alguien que fuese capaz de contener un poco de juego de espalda y alguien que jugara un poco entre línea como era Valdivia. Quizás ese era el cambio, ¿no? Pero después, como viste, pues bueno, intenté que su velocidad se mostrase en los últimos 50 minutos, 40 minutos, un poco ahí en función, pero la verdad es que no ha corrido en ninguna de las espacias. Mister, tú que conoces de su obra de Valdivia Garilla, de todos estos años que llevas en el grupo, ¿qué te ha parecido y que de nuevo ha salido marcado en contra? Mira, primero, voy a dar una opinión desde fuera, eso siempre hay que contextualizarlo, ¿vale? El míster seguro, o Miguel Rueda seguro, que nos conocemos desde hace muchos años, seguro que puede contestar estas preguntas mejor que yo. Bajo mi molesta opinión, creo que le ha pesado un poco esa situación de necesidad, de querer salvarse ya lo antes posible para no estar tan tenso. Me parece que no tiene el nivel de jugadores de plantilla que ha tenido otros años, o de lo que sea, el motivo no voy a entrar, pero tiene argumentos para estar bien en la tabla clasificatoria. Seguro que el míster le saca el rendimiento. Al final, como has dicho, Portoyano ha aguantado bien, sobre todo en la primera parte, al final, sobre todo en el segundo gol, se debe otra vez a esa falta de contundencia, ese balón suelto en el área, en otras ocasiones también ha penalizado a el equipo. Sí, sí. Mira, creo que la diferencia entre la primera parte y la segunda parte es que esas acciones puntuales las hemos ganado con solvencia. En la segunda parte, bien por cansancio, bien por distancia, bien porque el rival aumenta su intensidad, exactamente, o bien por un poquito de todo. Esas jugadas puntuales sí nos matan, ¿no? Sí nos matan. Es una lástima que el equipo no haya madurado a lo largo de la temporada y desde el inicio, porque creo que si nosotros, que hemos hecho muchos partidos como la primera parte, hubiésemos sido ese equipo durante 90 minutos, hubiésemos hecho... La historia se hubiese escrito de otra manera. Estoy convencido. También como algo positivo, ¿cómo valoras el debut de Mario en portería? Muy bien, lo valoro muy bien porque además lo que más me ha gustado ha sido que se ha mostrado sereno. Una cosa clave es la portería. Sí, un portero con nervios, eso es lo que transmite, eso no se puede tener, ¿no? Muchas veces incluso como entrenador uno no se plantea, a cambio es la portería para no transmitir dudas, ¿vale? Entonces le doy un 10 porque las acciones técnicas, ha tenido alguna que podría... Bueno, se ha equivocado un poco, pero las acciones técnicas no han estado mal, pero lo que mejor ha brillado ha sido su saber estar, ¿no? Y con pocos partidos. Me parece que es una buena noticia, como tú bien dices.